El Espacio de Palabra Viva El Espacio de Palabra Viva Primero yo digo como primer punto y como segundo punto y es que en la vida vamos a sufrir estas situaciones Que por envidia nos van a calumniar, nos van a encarcelar y un montón de cosas Y no me refiero solamente a una cárcel física como tal, sino ahí en la misma vida Nos van a querer privar de muchas cosas por querer vivir la fe como corresponde El Señor nos invita que nos va a respaldar, nos va a respaldar el Espíritu Santo y su presencia ante toda situación Para que nosotros podamos anunciar a tiempo y a destiempo su palabra Que no nos desanimemos, que estas situaciones no nos desanimen a anunciar su palabra Quizás hoy tú estás atravesando dificultades en tu hogar Que más que amor y comprensión recibes ataques, indiferencia y un sinfín de cosas negativas Lo mismo en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral Hoy el Señor te invita a ser un testigo de su presencia Porque ahí en los problemas Él también se manifiesta y nos libera y nos acompaña Que el Señor en este día querido hermano te guíe, te fortalezca Y por sobre todo puedas darte cuenta que la gracia del Espíritu Santo está acompañándote siempre Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén